Las ciudades inteligentes son aquellas ciudades que buscan desarrollarse de manera sostenible, apoyándose en las tecnologías de información y comunicación. Con este video resaltamos la importancia de la cultura, fomentando el sentido de pertenencia hacia los monumentos para así fortalecer nuestra identidad nacional. Nuestro monumento es Américo Vespucio. Fue Américo el que aclaró esta situación, el que le hizo saber al mundo en su momento que lo que había descubierto Colón era ni más ni menos que la cuarta parte del mundo, de ahí que el continente tomara su nombre. Irónicamente, él, al igual que Colón, muere sin saber la relevancia que tuvo su descubrimiento. A pesar de la importancia de Américo Vespucio, muy pocos ciudadanos saben quién es o qué hizo este sujeto. No, no lo conozco mucho. Lo conozco porque vivo por aquí cerca, pero no sé mucha información acerca de aquí. La historia, nada, nada. No, no tengo ni idea. Toda está ahí, escrita, pero nunca me he detenido a leerlo, la verdad. Bueno, en realidad, nada. En realidad, nada. Lo único es que comparo un poco el nombre de Américo con Cristóbal Colón, que es más o menos lo que me enseñaron a mí desde muy pequeño, pero en verdad este señor nada. Bueno, de nuevo Américo. Este monumento ha sido trasladado a diferentes sitios de la ciudad, ya que son muchos los ataques que recibe por parte de los ciudadanos. En este momento se encuentra ya hace un tiempo ubicado en la carrera séptima con 97. A la larga ha terminado siendo usado para practicar puntería o para grafitis. Un monumento que tristemente ha perdido las manos y hasta la cabeza y que le cuesta a la ciudad 15 millones al año para su mantenimiento. Definitivamente un monumento que no es apreciado por los bogotanos. Es un objetivo del vandalismo. O sea, a toda hora le quitan la cabeza, vienen y lo arreglan, pero no demora un mes cuando nuevamente algo le tienen que hacer. Lo que lo dañan cada partido de Santa Fe millonarios está rayado totalmente. Lo que tengo conocimiento es que ha estado en varios lugares y en todo lado lo han averiado y lo dejaron acá porque piensan que es una zona más segura de Bogotá y que ese monumento ahí puede estar más inmune a los ataques. Con respecto a la historia del monumento, son contadas las personas que conocen acerca de esta. El señor Octavio Martínez es el que lo trae a Bogotá, bueno entre comillas trae la estatua de Américo de 1987. Seguramente todos hemos pasado por la carrera séptima, calle 97, ahí vemos el monumento, el pobre monumento de Américo Vespucci y ya diremos por qué. Aparece él con su astrolabio en una mano y con su mirada al horizonte. Debemos empezar a apropiarnos de nuestra historia y saber de dónde procedemos. Esto enriquecería nuestro conocimiento acerca de los monumentos existentes en la ciudad. Si desea obtener más información acerca de las ciudades inteligentes y de nuestro patrimonio cultural, ingrese a la página www.mintic.gov.com.